A inicios del presente año 2021 surgió en el mercado un vino que ha causado grandísima expectación, un vino diferente, un vino del marco de Jerez Sanlúcar de Barrameda que no es ni un fino, ni una manzanilla, ni un amontillado, ni un palo cortado, es un vino diferente. Vamos a hablar de el conde de Aldama, raya cortada, algo así como un palo cortado al revés. Vino clarito, el vino explicado para que todos lo entiendan. Bodega Juste ha sido, como en el caso de otros muchos bodegueros, la ilusión personal de un hombre, de Francisco Juste, que se inició en el mundo de la producción de vino en 1991. Pero hoy en su familia ya tenían experiencia en la distribución de bebidas y de vinos fundamentalmente de la zona de Manzanilla y Jerez. Los vinos que produce la bodega Juste están acogidos a la denominación de origen Manzanilla, producen manzanillas, y asimismo a la denominación de origen Jerez, produciendo el resto de los tipos de vinos jerezanos, como son el amontillado, el palo cortado, el oloroso y algunos licores y coñac. En este año 1921 ha aparecido en el mercado un vino que ha causado bastante interés, que es el conde de Aldama, raya cortada. Este vino es un vino único, hasta ahora no comercializado, y que no tiene un nombre propio ni particular en el tipo de vino, se podría denominar, que es un palo cortado al revés. Vamos a explicar por qué este vino es único, raro y podría ser como un palo cortado al revés. Recordemos que los vinos generosos andaluces del marco de Jerez y de Montilla-Moriles, por supuesto también, pues a partir de un vino base se encabezan, se le adiciona alcohol vínico o bien hasta llevarlo a unos 15 grados o bien hasta llevarlo a unos 18 grados. Son dos caminos de crianza diferentes, ya que las levaduras no sobreviven a ambientes alcohólicos por encima de 17 grados. Es decir, estos dos caminos se hacen uno para que el vino envejezca, críe con levadura de flor, y el segundo camino de 18 grados para que críe sin levaduras. Al primer concepto se llama crianza biológica porque el vino envejece, cría con unos seres vivos que son las levaduras y las botas se dejan con una buena cantidad de aire sin llenar de vino para que puedan proliferar las levaduras sobre la superficie del vino. Por este camino se produce la manzanilla de Sanlúcar y el fino y por el segundo camino de 18 grados no puede haber levadura de flor, las botas están totalmente llenas y por ese camino se produce el oloroso. Hay unos vinos que han tenido participación en los dos mundos, en la crianza biológica y la crianza oxidativa, que son el amontillado, que básicamente es un fino que pierde la levadura de flor y continúa en crianza solo oxidativa y se distingue totalmente de su original fino tomando mucho más color y otras notas de nariz y boca totalmente diferentes y se llama, como he dicho, amontillado. Y otro vino que ha vivido los dos puntos de los dos mundos de crianza biológica y la crianza oxidativa es el palo cortado. El palo cortado a partir de un vino que ya ha tenido crianza con levadura de flor, crianza biológica, se le añade alcohol debido por su cuerpo y sus características se le ve en buenas condiciones para convertirse en lo que luego será un palo cortado, se le adiciona alcohol, mueren las levaduras y continúa la crianza oxidativa ya sin levaduras. Pues bien, todos los vinos que han vivido parte de crianza biológica y parte de crianza oxidativa, tanto en el marco de Jerez como en el marco de Montilla Moriles, han pasado primero la fase biológica, después han perdido la levadura de flor y viene la segunda fase oxidativa sin levadura de flor. ¿Qué es lo que hace este vino absolutamente especial, único y diferente? Pues la bodega Yuste tenía 36 botas destinadas a oloroso criando en crianza oxidativa a 18 grados de alcohol y a los cuatro años de estar en esa fase de crianza oxidativa empezó a aparecer levadura de flor. Algo realmente excepcional porque siempre se ha dicho y se ha estudiado que por encima de los 17 grados de alcohol no puede haber levaduras viviendo. Pues bien, esas 36 botas empezaron a tener levadura de flor sobre el vino y hicieron, contrariamente a lo que haría un palo cortado, primero la crianza oxidativa y después han tenido una crianza biológica con levadura de flor, justo al revés de lo que se hace en un palo cortado. Este hecho es tan absolutamente excepcional pues que está siendo estudiado en el departamento de microbiología de la Universidad de Córdoba. Los creadores de comercializar y dar a conocer este vino tan particular pues han sido Gabriel Raya, encargado de la comercialización y técnico de la bodega Yuste, así como Miguel Villa, que es el enólogo responsable de la dirección de los vinos. El vino, por supuesto, es monobarital de la uva palomino, como lo que se hace en San Lucas la Remeda, Manzanilla y Jerez, y ha criado por el sistema de solera y criaderas, sin que se pueda hablar de una añada, son mezclas de sucesivas añadas. El vino ha aparecido por primera y única vez este año, han aparecido 400 botellas que se han agotado enseguida y era casi imposible hacerse con una botella, yo la tengo gracias a un buen amigo que ha tenido la deferencia de ofrecérmela para que la pruebe y la comente. Formato de medio litro, 50 centílitros, no aparece de denominación de origen Jerez ni de denominación de origen Manzanilla de San Lucas, lógicamente, porque este vino no se encuadra en ningún tipo. Este vino, por supuesto, ni es una manzanilla, ni es un fino, ni es un amostillado, ni es un palo cortado, es un vino diferente, que no se encuadra dentro de ninguna tipología de los vinos de Jerez o de Montilla Moriles. Es una única saca, como digo, de las botas y en la etiqueta nos explica parte de la historia, tampoco todos los detalles, pero sí nos ilustra un poco sobre la historia del vino. En la cata presenta un color dorado ambarino, entre dorado y ámbar, puede recordar el color del amontillado, aunque parece que tiene un poquito de menos capa. Tiene una lágrima muy notable, la lágrima es muy compacta, en la nariz, en la nariz, para nada recuerda al típico amontillado ni al típico palo cortado, que comparte las características de nariz. Este vino es como más tono de mar, recuerda algo más de frescura, como puede ser un tono de la manzanilla, aromas que recuerdan al yodo, aromas salinos en definitiva. Es un vino mucho más leve y también, curiosamente, presenta un tono que pudiera asimilarse a algún tipo de flor e incluso algún aroma de pastelería. Si intentamos ver la típica avellana de los palo cortados o de los amontillados, pues no la tienen muy presente, en un fondo tal vez se podría intuir algo de avellana, pero no es una avellana tan marcada como en el típico palo cortado o amontillado. En la boca, el cuerpo, aunque se hace notar, es un vino con bastante densidad en boca, no llega a ser tan alto como un oloroso, es un vino más ligero de cuerpo y tiene una amplitud de sensaciones pues bastante grande, que nos recuerda a que tiene una acidez de sabor, una acidez evidente que da frescura al vino y ligereza de sensaciones. No es un vino en absoluto pesado en boca, un vino que nos hace el salivar rápidamente y tiene un toque salino. Es persistente, es un vino largo y es un vino diferente, tanto en sus características de nariz como las características de boca, pues no lo podemos asimilar ni a un amontillado ni a un palo cortado. Es un vino diferente, que vuelvo a recordar, ha tenido primero crianza oxidativa y posteriormente crianza biológica. Cuatro años de crianza oxidativa y un año de crianza biológica. El vino tiene 15-16 grados y medio, precisamente el departamento de la Universidad de Córdoba está centrando su estudio en el tipo de levadura, porque esas levaduras aguantan tanto alcohol. En la capacidad de reducir el alcohol de las propias levaduras. Un vino que estaba en 18 grados, pues ha terminado en 16 y medio. En las condiciones de humedad, que está en el barrio Bazo de San Luca de Barrameda, instalada en la bodega que tiene estas botas y los promedores de temperatura y en fin todos los factores que puedan influir en por qué ha aparecido este vino, a partir de un vino que no se esperaba en absoluto que tuviera levadura de flor, como ha evolucionado después a tener crianza biológica con levadura de flor. Este vino magnífico para tomar solo, magnífico para acompañar aperitivos, pero también acompaña muy bien comidas. Yo me imagino este vino maridándolo, por ejemplo, con un atún encebollado o con una raya en amarillo, guiso de pescado, que tiene que casar perfectamente bien e incluso con su sequedad, porque es un vino muy seco, contrarrestando perfectamente un tocinillo de cielo o un postre dulce. Según me contaba Gabriel Raya de la bodega, pues posiblemente van a hacer otra saca y van a poner a la venta otra serie de botellas después del verano en este mismo año. Así que estar atentos, si queréis beberlo es una absoluta curiosidad, que los que nos gusta el mundo del vino, pues los vinos más interesantes son aquellos que son únicos o diferentes. La botella se comercializó a 30 euros y como ya he dicho, posiblemente la bodega sacará otra tanda a la venta después del verano. Un vino diferente, que como en palabras de Gabriel Raya, pues no todo está inventado, no todo está escrito en el mundo del vino. Que tengáis felices vinos.